Hoy me tocó hacer doblete de entrevistas y estoy muy contento porque está el compañero Freddy Ñañez, Ministro del Poder Popular para la Cultura, con nosotros. Hoy, precisamente, cuando recordamos, Freddy, que es el Día de Alí Primera. Y mientras hay algunos que están celebrando Halloween, nosotros deberíamos hacer el Día Nacional de Alí Primera, porque se lo merece y porque además, en contenido, en amor propio, en identidad, en valores, en todo el conjunto, el paquete completo que representa Alí Primera para nosotros, es realmente destacado desde el punto de vista cultural. Estaría cumpliendo 75 años hoy el padre cantor Alí Primera. Yo creo que uno de los casos más excepcionales de la música venezolana, porque siendo un autor, un creador de sus canciones, supo, además, interpretar y conservar la riqueza cultural de la tradición musical venezolana. Su última etapa musical, además, fue volcada con muchísimo amor, muchísima ternura, hacia los referentes de la venezolanidad, Sobeida, César Rengifo, Reverón, etc., el maestro Luis Mariano. Y logra Alí Primera, entonces, de alguna manera, consolidar esa premisa que tanto decimos y que a veces no sabemos dar ejemplos. Y es que a toda revolución política le precede una revolución cultural. Y esa revolución cultural es alimentada fundamentalmente por los múltiples saberes que tienen los pueblos, la que es su forma natural de resistencia. Y Alí Primera es eso, es el hombre que se adelantó a este momento. Y que además de adelantarse a este momento, lo inspiró y lo ayudó a construir. Yo no me imagino al comandante Chávez de otra manera en sus espacios de soledad, que no sea cantando, que no sea leyendo poesía, que no sea pintando, que no sea en suma en el contacto permanente con las artes, que es lo que configura la posibilidad de una voluntad política tan sólida como la que lo acompañó a él y a su generación para hoy consolidar una revolución con un pueblo. Tú sabes que como comunicador social he estado haciendo algunos análisis durante toda mi vida sobre la importancia que tienen los artistas para el país, ¿no? Para un país, para el territorio donde ellos desarrollan su arte. Y en el caso de algunos artistas, vemos la razón por la cual la industria cultural se los roba, agarra y los agarra por la vía de la comercialización de los espacios y precisamente los utiliza como imagen del sistema capitalista. Pero en el caso de Ali no pudieron con Ali. Y esto es uno de los grandes ejemplos que deja Ali como legado a la historia, que es un artista integral dedicado a sus ideas y a la identidad del país. Era excepcional porque además era comprometido políticamente. No encontramos después de Ali una forma de tener una idea y no militar en ella. No encontramos incluso después de Ali ese ejemplo ético estar sensibilizado por la condición humana y no luchar por la libertad, por la justicia, por la igualdad, por la equidad. Creo que Ali primera es un paradigma del buen ejemplo de la música, el buen ejemplo de la investigación y el buen ejemplo de la militancia. Pero la importancia del artista se pierde de vista y radica en esto que tú has dicho. Los artistas, el cultor, los creadores, como le queramos llamar a este oficio de la subjetividad, de la sensibilidad y del pensamiento, son los primeros garantes de la soberanía nacional. Para pensarlo desde lo local hacia lo universal. Son los garantes de la soberanía. Usted sabe que ha llegado a un país, no porque cruzó un puente, no porque le están sellando un pasaporte, sino porque inmediatamente usted escucha una lengua, porque usted ve unas formas, porque usted se encuentra con una gastronomía, porque usted oye una musicalidad, porque usted está en el ámbito de lo simbólico, que es diferencial, aunque en una lectura mucho más amplia nos vamos a encontrar con similitudes, con universalismos fundamentales. Pero hay como relieve humano la expresión de una cultura en particular, que a su vez es la suma de culturas de regiones, que a su vez es la suma de culturas locales. Es una especie de despliegue de la pluralidad humana y de lo que el ser humano es capaz de sistematizar del mundo y de proyectarse en el mundo. Y creo que por eso la constitución de la República Bolivariana de Venezuela es la primera constitución en nuestra historia de república que no solo emplea la palabra cultura, no solo en su preámbulo, que es un hermoso escrito ético, y que ya nombra a Venezuela como una suma de culturas, porque la afirma como en su pluralidad cultural y en su pluralidad idiomática, sino que además la constitución contempla artículos, derechos culturales de los venezolanos y las venezolanas. Y precisamente nos sirve a Lí Primera para ejemplificar lo que se está haciendo con otros artistas, ¿no? Recientemente el presidente de la República hay todo un plan para incorporar a los artistas a las pensiones y hay más de 3.000 artistas que están siendo reivindicados en este momento histórico. Pero esto se hace en este proceso. Era imposible ver que un artista fuese reconocido en otro momento de la historia política reciente en Venezuela por ese trabajo que ellos han realizado y sobre todo en una reivindicación tan específica como el tema de las pensiones. ¿Qué me puedes decir al respecto, Freddy? Lo primero que el cambio cultural se da precisamente cuando irrumpe esta fuerza bolivariana, se convoca una constituyente y se empieza a reescribir los preceptos filosóficos, los preceptos éticos y estéticos de nuestra nación. Y allí empieza a reelaborarse un concepto del nosotros, de Venezuela, no solo del territorio, sino de sus habitantes, de sus sujetos, de sus subjetividades. Y a partir de allí la cultura toma un peso específico en su síntesis, en lo que corresponde al oficio puntualmente de crear, de crear la palabra, de crear la danza, de crear la plástica, de crear en el cine, de crear en las artes escénicas, en la música, etc. Y allí se contemplan derechos culturales que son transversales a cualquier concepto que esté allí fundamentado. Lo primero es que se busca la independencia de la patria. Esa independencia es un cambio de conciencia y es también la creación de lo nuevo, la creación de una republicanidad, como diría Simón Rodríguez, que también cumplió años recientemente. El 28 de octubre es el día de mi cumpleaños también. Exactamente. Entonces allí cambia el peso específico que tenía la cultura. Para la Cuarta República la cultura era el arte, específicamente las bellas artes. Y las bellas artes estaban... Una cultura elitesca. Sí, estaban reducidas a un pequeño grupo de interés. No se entendía la cultura como un hecho social desde la perspectiva antropológica, sino como una construcción específica de formas y de modos de búsqueda de una belleza muy alineada a Occidente y de una manera muy consona con lo que Occidente ha sistematizado y construido como cultura. Pero digamos que eso no era lo peor. Lo peor era que además no había dentro de la Constitución nada que comprometiera al Estado con el desarrollo, con la inversión y con la concreción de ese espacio sensible para todos y para todas. Es decir, no hay una democratización de la cultura. En la Constitución de la República Bolivariana con los artículos específicamente que legislan el deber, la obligación del Estado y del pueblo con su cultura, entonces encontramos que la cultura se amplía conceptualmente hacia una visión más antropológica y que puede en esa ampliación del concepto incluir prácticas culturales que habían sido despreciadas, que habían sido invisibilizadas. Y el cultor específicamente, porque me hablas de las pensiones, pasa a ser un sujeto de derecho y además un trabajador. Es considerado como trabajador. Por eso las pensiones, que ya sumamos en el acumulado 12.350 pensiones. El presidente Nicolás Maduro acaba de otorgar 3.120 pensiones por la vía especial. Estamos hablando de artesanos, artesanas, cuentacuentos, titiriteros, fotógrafos, artistas plásticos que jamás habían cotizado en el Seguro Social porque jamás habían sido convocados como trabajadores. Hoy el cultor con estas pensiones son considerados trabajadores de la patria y trabajadores de la soberanía. Por cierto, que trabajadores de la patria también son los que están haciendo el noticiero cultural que fue estrenado la semana pasada, tengo entendido, acá en Venezolana de Televisión. Ibarri Cartaya nos tiene información al respecto. Gracias, Jari. Un saludo al ministro Ñañez y a todo el tren que lo acompaña dentro del Ministerio de Cultura. Tenemos una nota que tomamos desde nuestra página web. En esta campaña somos diferentes programas nuevos como este, la pauta de hoy. Otros pasaron a otro plano y obviamente un noticiero cultural que se estrenó y que ha causado furor. Y lo tenemos ya en pantalla porque estamos marcando la pauta desde el punto de vista cultural, mostrando diferentes esencias, valores, la idiosincrasia del venezolano. Se transmite de 11 y 30 a 12 del mediodía. Una idea del propio ministro Ñañez, de todo el equipo que le acompaña. Nos gustaría saber cuál ha sido la receptividad, ministro. Y de igual manera, como desde el Venezolana de Televisión se da un ejemplo para que otros canales, quizás en sus noticieros, en los programas informativos, incluya más el tema cultural. Porque siempre está más orientado a las banalidades, al chisme inclusive, al seguimiento de algunos artistas, todos longevos, todos fuera de nuestras fronteras, pero se olvida de la raíz principal, la idiosincrasia del ser venezolano. Entonces, ¿cuál ha sido la receptividad? Pero de igual manera, ¿cómo marcamos la pauta para que en otros canales también se exprese la cultura? Gracias, Barry. Claro, es un espacio necesario para enterarnos no solo de lo que sucedió o lo que va a suceder en materia cultural en nuestro país, sino sobre todo para pensar el hecho cultural, el acontecimiento cultural. Por eso es un noticiero y no una revista. Es un noticiero porque también se quiere decir con esto que la publicación de un libro y su presentación, la inauguración de una exposición pictórica o la declaración patrimonial de una tradición. Por ejemplo, las burriquitas que recientemente fueron visibilizadas como patrimonio son acontecimientos que marcan el rumbo de un país, tanto como los acontecimientos políticos, tanto como los acontecimientos económicos o como otros acontecimientos sociales. Por eso queremos dejar de ser la última nota del noticiero o la llamada nota de color, la que empieza a salir cuando ya las letras de la despedida están sobre la pantalla. Y creo que BTV... Es una deuda, Fred. Es una deuda y BTV lo ha entendido muy bien y damos las gracias precisamente por ese espacio que nos dan. La verdad es que no ha sido una idea mía. Esto viene del Congreso, de los distintos congresos de cultura y del Congreso de la Patria específicamente. Se hizo énfasis en la necesidad de que el Ministerio de la Cultura y el Ministerio de Comunicación tuvieran planes comunes, porque de lo que se trata acá no es solo de difundir un hecho cultural, sino de darle su valor específico dentro, insisto, del acontecer de un país. Y creo que todos los venezolanos y las venezolanas tenemos derecho específicamente a enterarnos de qué tenemos, qué nos ofrecen los cultores, las culturas, las instituciones para hacer y para relacionarnos con nuestra cultura. Además, Freddy, que este es un gobierno que tiene un volumen de actividad cultural, yo creo que inédito, en el país, con la proyección y el financiamiento que hace a través del Ministerio de la Cultura y de los diversos entes que rigen la cultura en el país, en las gobernaciones, alcaldías y otras instituciones. Tenemos una pregunta con nuestro compañero Hernán Canorea. Adelante, Hernán. Gracias, hermano. Buenos días, ministro. Mire, fíjese una pregunta, ya lo decía Barrín, el tema de la cultura por encima de la visión capitalista de la cultura y hoy hay una actividad ahí en la Plaza Diego Ibarra, el arranque de la Navidad, hay gaitas, hay toda una serie de elementos que van a estar a partir de las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche que hay o que tiene el Ministerio de la Cultura preparado para este último ya trimestre, se está acabando el mes de octubre, pero bueno, viene el cierre de las Navidades, tradicionalmente hay obras de teatro, hay una serie de eventos, de conciertos, tomando en cuenta además la riqueza cultural que tiene la República Bolivariana de Venezuela que va desde Gaita para Randa, tradicionales, aguinaldos navideños, toda una serie de elementos ahí adicionales que hay, la alimentación que también forma parte de la cultura con el tema de las ayacas, ferias, gastronómicas, que hay preparado para este último trimestre del año en materia cultural. Bueno, en agosto tuvimos la reunión de autoridades culturales con el fin de sincronizar las agendas y planificar en conjunto todas las autoridades culturales del país, gobernaciones, alcaldías y el Ministerio de la Cultura concentrándonos en las prioridades para desarrollar en el cuatrimestre, en ese momento hablamos del cuatrimestre y estaba allí por supuesto la agenda de Navidad, en ese momento sistematizamos más de 6.500 actividades que haríamos en conjunto que se han desarrollado y que ahora en diciembre empiezan a abordar todo el tema de nuestras tradiciones decembrinas que sabe hacer nuestro pueblo y todo lo que gusta hacer nuestro pueblo en estos momentos donde se alcanza niveles de espiritualidad importantes y también la alegría es convocante para lo público, para lo común. No puedo anunciar mucho porque el presidente dentro de poco dará la agenda al detalle pero sí les puedo garantizar que estamos trabajando en el territorio para dar una Navidad verdaderamente convocante y verdaderamente popular popular porque debe ser la misma gente quien aporte los elementos para una agenda cultural. Hoy está como lo has dicho una gran fiesta en la Diego Ibarra con Omar Acedo Omar Enrique una cantidad de artistas que estarán allí como siempre entregando lo mejor de sí para levantar ese ánimo porque tenemos derecho a la alegría tenemos derecho a también conocer las cosas buenas que tiene nuestro país que normalmente están veladas por noticias negativas muchas de ellas hechas en laboratorios otras de ellas exageradas y otras de ellas con una ponderación injusta desde el punto de vista de la totalidad de lo que significa Venezuela. Sí te puedo decir que en noviembre el 3 empieza la Feria Internacional del Libro y que hasta el día 13 estaremos allí con una convocatoria masiva hacia la lectura los foros las presentaciones las recitales y a partir del 14 la Feria Internacional de la Música que es un pequeño mercado para que nuestros músicos puedan empezar a mostrar su catálogo catálogo que se ha sistematizado que es un catálogo para conocer lo que sonoramente tiene Venezuela para ofrecerle a los distintos festivales del mundo. Bueno Freddy te agradecemos por estar presente aquí con nosotros este día extraordinario día de nuestro cantor Alí Primera el ministro de Cultura Freddy Ñañez con nosotros y vamos a ir con todos nuestros compañeros José Manuel Hernán ahí está Verónica Chacón Casio y Barry Cartaya porque ya está cerrando la pauta de hoy.